Voy a salir con Flor ¿Cómo vamos a manejar el tema? Tenemos que mentir Vas, saliste, divertís, pasala bien ¡Corta la boya! De ninguna manera, no ¿Quién va a cuidar a los chicos en la casa? Por favor, mi amor, está Greta Está Amalia ¿Qué nene? Está mi mamá Estoy yo Da Da Ahí está, ¿te quedó claro? Mira toda la gente que hay No, no me quedó claro Pero por favor, mi vida, deja que esa chica se divierta ¡Un, dos, tres! ¡Eso! Yo voy a cuidar a los chicos, mi vida Ya me agarro un fliquete Si Florencia no está en casa va a estar todo bien Acá la única que complica las cosas es ella Está bien Salí, anda, divertite Hagan lo que se les dé la gana Ahí está Hagan lo que se les dé la gana ¡Aaah! 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 ¡Aaah!